¿Qué pasa con las denuncias de la Junta de Policía? ¿Qué pasa con las denuncias de la Junta de Policía? Que el territorio tenga mucho más fuerza y peso y las autoridades competentes tengan realmente la evaluación de los hechos a través de estas imágenes de apoyo y seamos contundentes en las actividades de judicialización, pero también que queden en buen recaudo de acuerdo a las pruebas.